bendiga vamos a entonar dos bellas alabanzas a nuestro Dios vamos a hacerlo con el entendimiento y con el espíritu como lo dice su palabra estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque débil soy estoy confiando Señor en ti estoy confiando Señor en ti tú eres fiel Señor tan fiel a mí nunca me has dejado aunque débil aunque débil estoy estoy confiando Señor en ti tu fidelidad tu fidelidad es grande tu fidelidad incomparable es nadie como tú tu fidelidad tu fidelidad tu fidelidad Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu fidelidad Tu amor por mí Es grande Tu amor por mí Incomparables Nadie como tú Bendito Dios Grande es tu amor por mí Grande es tu amor por mí Amén Dios les siga bendiciendo hermanos Gracias hermanito Sol por esas hermosas alabanzas Verdad en la cual nos Indican cada día Porque la fidelidad de nuestro Dios Es inmensa no tiene comparación En este momento vamos a Hacer la Presentación de la Expositora que estará a cargo De nuestra hermana Amelia Zambrano Adelante Amelia Está hablando pero no se le escucha hermana A lo mejor tiene problemas con el audio Hola Ahí ¿Me escuchan? Adelante Buenas tardes mis queridas hermanas Dios me las bendiga a todas Este la hermanita que hoy nos va a compartir alimentos Espirituales Nuestra querida hermana Jacqueline Olmedo Ella es de la ciudad Santiago de Chile Se congrega en la iglesia de Cristo De los Nogales Nuestra querida hermana Tiene 31 años de haber aceptado a Cristo en su corazón Es casada con nuestro hermano Milton Muñoz En la cual ya tienen 34 años de feliz matrimonio Han creado tres hijos Dos varones Y una mujer Y tienen un precioso nieto que se llama Damián Alonso Nuestra querida hermana siempre está dispuesta a trabajar en la obra del Señor Ella trabaja para el Ministerio de Damas Trabaja en el Ministerio de Matrimonio Porque siempre que entro a las reuniones la veo en la charla de los matrimonios Entonces una hermana que siempre está dispuesta a trabajar en la obra del Señor Y tiene un corazón enorme Y cualquier conocimiento que nosotros queramos que ella nos guíe Está dispuesta en ayudarlos Bienvenida querida hermana Este tiempo es suyo Gracias por la presentación Amelia Si de pronto nos ayudas con la oración también para el mensaje por favor Gracias Las invito a orar querida hermana por este momento que vamos a tener para compartir la palabra de ellos Padre amado y misericordioso Te damos gracias mi Señor bendito por permitirnos estar en este momento aquí reunidas Señor para aprender más de tu santa palabra Te pido Señor que seas tú bendiciendo, guiando y dándole sabiduría a nuestra querida hermana Jacqueline Para que todo lo que digas solo sea tu verdad y nada más que tu verdad A nosotros Padre amado darnos un corazón y una mente abierta Y darnos también el entendimiento para discernir la palabra que vamos a compartir en este momento Padre amado para poder también transmitir a aquellas personas que no conocen Señor de ti Te pedimos que bendigas este momento Señor en el santísimo nombre de nuestro Señor Jesús Amén Gracias Amelia, hermanita Jacqueline Amén, gracias hermana Buenas tardes a todas las que no he alcanzado a saludar Que el Señor las bendiga a cada una de ustedes Hoy día uno de los grandes atributos de Dios Y el que más me gusta a mí, donde está mi versículo preferido también de la Biblia Es su fidelidad Un atributo lleno de amor y misericordia Y sobre todo de confianza Confianza perpetua Esa confianza que solamente podemos depositar en él Y que sabemos que no seremos defraudadas Hoy hablaremos de la fidelidad de Dios Y la raíz hebrea Y la raíz hebrea De donde se traducen las palabras fiel y fidelidad En el antiguo testamento Significaban soportar Permanecer Apoyar Y cuando se aplica a una persona Significa entonces que es una persona En quien otra puede apoyarse con seguridad Con toda seguridad La palabra griega Osada en el Nuevo Testamento para fidelidad Significa confiable o digna de confianza Donde también la persona que se puede apoyar en ella Sabe que puede confiar en ella La fidelidad es 100% segura Porque su naturaleza es Dios mismo Dios es fiel Dios es alguien en quien una puede apoyarse con total confianza Es firme Tanto en afecto como en misericordia La fidelidad implica estabilidad Firmeza, certeza y permanencia La fidelidad emana de un lugar que está firmemente establecido Un lugar verdadero Un lugar duradero De Dios mismo La fidelidad es inmutable La fidelidad es una de las gloriosas perfecciones de nuestro Dios El Salmo 89.8 dice Que la fidelidad es como el cinturón de Dios La fidelidad lo rodea Oh Jehová dice Dios de los ejércitos ¿Quién como tú? Poderoso eres Jehová Y tu fidelidad te rodea Te rodea Asimismo también Isaías 11.5 dice Y esta Perdón Dice Y será la justicia Será cinto de sus lomos Y la fidelidad De su cintura La fidelidad de Dios Es inquebrantable hermana La fidelidad de Dios Es un fundamento Sobre el cual Puede construirse Sin preocuparse De derrumbes O cambios futuros Él es firme En su voluntad De cumplir sus promesas Y en llevar a cabo Lo que ha dicho Cuando él dice Que hará algo No hay duda Que así será No hay obstáculo Que puede impedirle Realizar lo que él ha dicho Que haría Una vez que Dios habla Es imposible Que esas palabras Regresen Sin completar La tarea Para la cual Fueron enviadas Así como dice Isaías 55.11 Así será Mi palabra Que sale de mi boca No volverá A mí Vacía Sino que hará Lo que yo quiero Y será Prosperada En aquello Para que la envié Él cumple Fielmente Su palabra Hermana Él la cumple Vaya usted Tomando Este aliento Vaya usted Pensando En esta fidelidad Hermana Vaya poniendo Estas palabras En su corazón Él cumple Su palabra Él es fiel En cumplirla Y también dice Mi versículo favorito Deuteronomio 7.9 Dice Conoce pues Que Jehová tu Dios Es Dios Dios Fiel Que guarda El pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan Sus mandamientos Hasta Mil generaciones Mil generaciones Mil generaciones Hermana Alcanzaremos A ver mil generaciones Y Él seguirá siendo fiel Tenemos la responsabilidad De permitir Que la palabra de Dios Transforme Nuestra mente Y que entendamos En su plenitud Que nuestro Dios Es Dios fiel Y compartir Con el mundo Anunciando La fidelidad De nuestro Dios Pero también Sabemos Hermana Que nosotras Muchas veces Somos infieles A Dios Y como dice Segunda de Timoteo Dos Once al trece Dice Palabra fiel es esta Si somos muertos en Él También viviremos en Él Si sufrimos también Reinaremos con Él Si le negaremos Él también Nos negará Pero si fuésemos infieles Él Permanece Fiel Él no puede negarse A sí mismo Su naturaleza No se lo permite Y en este texto Vemos Como la fidelidad E infidelidad Se hallan Contrastadas A pesar de nuestra Infidelidad Dios Permanece Fiel Él sigue siendo Fiel Mis hermanas La infidelidad Es uno de los pecados Más prominentes De nuestra sociedad Hoy en día De los más comunes Que puedan existir Si pensamos En la esfera social Y nos detenemos A considerar La institución Del matrimonio Observamos Como la infidelidad Conyugal Es la más Que abunda Lo que son Los lazos más sagrados Del matrimonio En que los cónyuges Se prometen Fidelidad Mutua Delante del altar De nuestro Señor Delante de su presencia Pero se prometen Ser fieles Hasta el fin Hasta la muerte Pero la quebrantan Con la misma facilidad Con que se desecha Un vestido viejo Desechan La fidelidad De Dios Y si nos trasladamos Al plano De la iglesia Sabemos Que varias Y muchas Hermanas Prometieron Un día Servir al Señor Con fidelidad Y han pasado Los años Y aquella promesa De fidelidad A Dios Ha pasado A engrosar El baúl De los recuerdos Solo tenemos Un recuerdo De aquella hermana ¿Cuántas veces Hemos sido infiel A Cristo Hermana? Pero Que por bendición Es levantar Nuestros ojos Y ver Que Él Permanece fiel En todas las cosas Y en todo momento A pesar de nuestra infidelidad Él permanece fiel Deuteronomio 7 9 10 De leerlo Pero agrega algo más Conoce pues Que Jehová Tu Dios es Dios Dios fiel Que guarda El pacto Y la misericordia A los que le aman Y guardan sus mandamientos Hasta mil generaciones Y que da pago Y que da pago En persona Al que le aborrece Destruyéndolo Y no demora Con el que le odia En persona En persona En persona También le dará su pago Mis hermanas La fidelidad La fidelidad es una cualidad Esencial Esencial del ser De Dios Ya que sin ella No sería Dios Y esta Y esta Está íntimamente Unida A la verdad Para Dios Ser infiel Ser infiel Sería obrar Contra su propia naturaleza Y esta fidelidad Y esta fidelidad Como dice el salmista Jehová Hasta los cielos Llega tu misericordia Y tu fidelidad Alcanza hasta las nubes Es decir Es tan inmutable Que está por encima De la comprensión finita Que tenemos Todo lo que concierne a Dios Es enorme hermana Grandioso E incomparable Él nunca olvida Ni falta Su palabra Nunca La pronuncia Con vacilación Ni renuncia A ella El Señor Se ha comprometido A cumplir Cada una De sus promesas Hermanas Cada una De sus promesas Cada una De sus profecías Cada pacto Establecido Y también Cada amenaza Que Él haya hecho Él la cumplirá Bendita Fidelidad La de nuestro Dios Ya que la creyente Usted y yo Podemos exclamar Como lo hizo el profeta Jeremías En capítulo 3 Versículos 22 y 23 Que dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos Porque nunca decayeron Sus misericordias Nuevas son Cada mañana Grande su fidelidad Mis hermanas Las características Que tiene la fidelidad También Son abundantes En la escritura Vamos a ver Algunas de estas características De la fidelidad Donde la desarrolla Dios La fidelidad Número uno La fidelidad de Dios En la naturaleza Y en la historia Como ha sido La fidelidad Con la naturaleza Y con la historia Con la naturaleza Hermana Génesis 8 22 dice Mientras la tierra permanezca No cesarán La cementera Y la ciega El frío Y el calor El verano Y el invierno Y el día Y la noche No cesarán Hermana No cesarán Mientras la tierra permanezca No cesarán Dios promete No solamente No maldecir más la tierra Por causa del hombre Sino que Mientras la tierra Permanezca En su estado actual Como la conocemos Cada año Que pasa Es una nueva evidencia Del cumplimiento De esta promesa De Dios Cada verano Cada frío Cada invierno Cada estación Que vivimos Es porque Es su promesa Fiel De cumplimiento De que Él la cumpliría Con la historia Génesis 15 13 13 al 14 Dice Entonces Jehová Dijo Abraham Ten por cierto Que tu descendencia Morará en tierra ajena Y será esclava allí Y será oprimida Cuatrocientos años Más también A la nación A la cual servirán Yo juzgaré Y después de esto Saldrán con gran riqueza Después De que Abraham Viviera Todos estos años En espera De la promesa Los siglos Siguieron su curso Y sus descendientes Descendientes Gemían En Egipto Mientras cosían ladrillos Estando esclavizados Ellos pensaban En que Dios Los había olvidado Pero ¿Se había olvidado Dios De sus promesas? De que los sacaría Con gran riqueza? ¿Se había olvidado Dios? En ninguna manera Porque Pasado los cuatrocientos Casi treinta años Después Sí, hermana Casi cuatrocientos Treinta años Que posiblemente Para nosotras Puede ser una eternidad Pero para Dios No lo fue Y Dios dijo Cuatrocientos años Van a vivir ahí Ahí estuvieron Pensaríamos A lo mejor Que Dios los olvidó Porque muchas veces Nosotros Pedimos Y pedimos Y pasan los años Y los años Y esto no tiene solución Y nosotros decimos ¿Cuál es la palabra Favorita nuestra? Dios No nos escucha ¿Cierto? Dios No nos escucha Mucha gente Ha vuelto atrás Pensando Porque ha sufrido Una gran crisis En su vida Y no ha tenido solución Y piensa ¿De qué sirve ser cristiana? Pero Dios No Olvida Para Dios No hay tiempo Si él prometió Cumplir Esa promesa De sacar Al pueblo de Israel Lo haría No importaba El tiempo Pero lo haría Él cumpliría Y pasado Estos años Salieron Liberados Del pesado Yugo En la noche De Pascua Para ellos Y que para nosotras Hoy Recordamos Hermanas Han pasado miles De años Y nosotros Aún recordamos Esta historia Nosotros aún Cada domingo En la cena Del Señor Recordamos La muerte Sepultura Y resurrección Que fue para ellos También La Pascua La historia El Señor Fue fiel con su historia También Y Dios había prometido También La venida del Mesías En Isaías 7.14 Dice Por tanto El Señor mismo Os dará señal He aquí Que la Virgen Concebirá Y dará a luz Un hijo Y llamará Su nombre Emanuel Y el tiempo En el tiempo oportuno Jesús envió A su hijo Al mundo Gálatas 4.4 Dice Pero cuando vino El cumplimiento Del tiempo Dios envió A su hijo Nacido De mujer Y nacido Bajo la ley Como Dios Lo había prometido Su fidelidad Hermana Su palabra Comprometida Con la historia Fue cumplida Número 2 Número 2 La fidelidad De Dios En sus promesas En lo que él promete Hebreos 10.23 Dice Mantengámonos Firmes Sin fluctuar La profesión De nuestra esperanza ¿Por qué? Porque fiel Es el que prometió Fiel Es el que prometió Descansamos Descansamos Hermanas Con seguridad absoluta En estas palabras De las escrituras En todas las relaciones Con su iglesia Dios es fiel En él Podemos confiar Plenamente Ya que nadie Ha salido Defraudado Esta es una verdad Es preciosa Que la iglesia de Dios Necesita saber Por cuanto su fidelidad Es una parte esencial Del carácter divino Y en ella Debemos depositar Nuestra confianza Pero Hermanas Una cosa Es aceptar La fidelidad De Dios Como una verdad Bíblica Y otra diferente Es actuar De acuerdo Con ella Una cosa es creer Y otra es actuar A la fidelidad De Dios Debemos creer Y actuar Hermanas Solamente creer No nos sirve Si yo creo Pero lloro Y lloro Y lloro Porque pasa esto Hermana No estoy diciendo Que no debemos llorar Cuando algo nos pasa O nuestra aflicción No se quiere ir Pero debemos confiar En medio de esa aflicción En que Dios prometió Que la cumpliría Y así va a ser Porque hay épocas En la vida De todos los hombres Hermanas Incluso En la vida De nosotras Las cristianas Cuando no es fácil Creer que Dios es fiel Hermana No es fácil Muchas veces Pensamos En mi mente Ha pasado Hermana En mi mente Pasó un minuto En que mi esposo Cuando le detectan Su anomalía En su corazón Cuando anoche Cuando anoche Recién nos damos Por enterado De que su gravedad De su De su De su enfermedad Es grave Nos adelanta La hora para el cardiólogo Nuestro corazón Comienza a latir Hermana Más fuerte Más fuerte aún Pero oramos Oramos Confiados De que Dios Va a ser fiel De cumplir su promesa Con su iglesia De mantenernos Según su voluntad Y ahí estamos Permaneciendo fiel A pesar de la adversidad Que Dios nos ayude A mantenernos fiel Hermana Nuestra fe Muchas veces Es probada Fuertemente Y la inquietud Se apodera De nuestra vida Sin duda De manera que Se nos hace difícil Muchas veces Darnos cuenta De la obra De su amor Los planes Que nosotros acariciábamos Han sido desbaratados Tenemos tres Con mi esposo Tenemos tres Actividades Que íbamos a realizar Durante este mes de septiembre Y las tres Por la enfermedad De mi esposo Tenemos que Descartarlas Rápidamente Han sido desbaratadas Algunas personas En las que confiábamos Nos han abandonado Alguien que profesaba Ser nuestra hermana En Cristo Nos ha traicionado Y nos tambaleamos Muchas veces Intentamos ser fieles A Dios Pero también Una oscura nube Muchas veces Esconde de nosotros Su fidelidad Es en estos momentos Entonces Cuando no podemos Armonizar Muchas veces Los reveses De la providencia De Dios Con sus benditas Promesas Muchas veces No nos dejan ver Las promesas De Dios Y que Dios Dijo que las cumpliría Y debemos ser Fieles en eso Pensar en esta Fidelidad de Dios ¿Qué debemos hacer Entonces? ¿Qué debemos hacer Cuando estamos En estos caminos Oscuros? Es mejor Pedir Gracias Suficiente Para entender Sus palabras Isaías 50 10 Dice Si camináis En la oscuridad Sin un rayo De luz Poned Vuestra confianza En el Señor Poned Vuestra confianza En el Señor Cuando eres Tentada En dudar De la fidelidad De Dios Hermana Espera en él Y pídele Más luz Y él te mostrará El camino A su debido Tiempo Y por los resultados Sabrás Que Dios No defrauda Ni olvida A lo suyo Hermanas Dios No es solamente Fiel en el cumplimiento De sus promesas Sino que también Lo es En el cumplimiento De sus amenazas En el cumplimiento De sus amenazas Cuyos juicios En el Antiguo Testamento Son el ejemplo Más claro Vemos En Hebreos 12 25 Al 29 Cuando dice Mirad Que nos Deseché Al que habla Porque si no Escaparon Si no Escaparon Aquello que Desecharon Al que los Amonestaba En la tierra Mucho menos Nosotros Si desecharemos Al que amonesta Desde los cielos La voz Del cual Conmovió Entonces La tierra Pero ahora Ha prometido Ha prometido Diciendo Aún Una vez Y conmoveré No solamente La tierra Sino también El cielo Y esta frase A una vez Indica La remoción De las cosas Movibles Como cosas Hechas Para que queden Incommovibles Así que Recibiendo Nosotros Un reino Incommovible Tengamos Gratitud Y mediante Ella Sirvamos A Dios Agradándole Con temor Y reverencia ¿Por qué? Porque Nuestro Dios Es fuego Consumidor Es fuego Consumidor También Por esto Es que Solo Podemos Buscar Refugio En Cristo ¿Para qué? Para que Nos libre De su ira De su fuego Amén Número Tres Dios Dios Es fiel En medio Del dolor Es fiel En medio Del dolor Como decía Que hay momentos En la vida De todas Las mujeres Incluso En las nuestras Como cristiana Cuando No Tampoco Es fácil Creer que Dios Es fiel En medio Del dolor Hemos Hemos conocido Muchas hermanas Que están Sufriendo Y también Hemos conocido Muchas hermanas Que han dado Paso atrás Porque no han Soportado El dolor Nuestra fe Es penosamente Probada Nuestros ojos Mojados Por las Lágrimas Y no podemos Acertar A ver La obra De su amor Los ruidos Del mundo Aturden Nuestros oídos Y nos impiden Hermana Oír Los acentos Dulces De la tierna Voz de Dios Diciéndonos Yo soy fiel Confía en mí No temas No temas Intentamos Ser fieles A Dios Pero repito Una vez más Hermana Una oscura nube Muchas veces La esconde De nosotros Pero Jesús Nos dice En Juan 13 7 Lo que yo hago Tú no lo Comprendes Ahora Más Lo entenderás Después Dios Nunca se Olvida De lo suyo Dios No dijo Que Que lo que Él hacía Nosotros no Lo comprendemos Así que Lo siento Les dijo A sus apóstoles No Más Lo entenderás Después Le da la Posibilidad A que ellos Lo entiendan No se No se Va a olvidar Él De que Prometió Esto Para que Nosotros Entendiéramos Lo que Él hacía Hermana Nosotros Entendemos Perfectamente Todo lo que Él hizo Ahora Imagínense Fue fiel En cumplir Esa Promesa Isaías 50 50 10 Donde Leíamos Que decía Y ¿Quién Hay Entre vosotros Que teme a Jehová Y oye la voz De su siervo? El que anda En tinieblas Y carece De luz Confíe En el nombre De Jehová Y apóyese En su Dios Nuestro Dios Es fiel Hermana En medio Del dolor No nos dejará Pasar Por el camino Del dolor Solas Hermana ¿Le cree a Dios Usted? ¿Confía En esta Promesa? Entonces Confíe En que Él será Fiel También Ayudarle A pasar Este dolor Posiblemente No se lo Quitará Pero sí Le ayudará A que usted Pueda caminar Con Él En medio De este dolor La fidelidad Número cuatro La fidelidad De Dios En sus juicios Dios es fiel En cumplir Sus promesas En cumplir Los beneficios Y darnos Sus bondades Pero también Es fiel En cumplir Sus promesas De amenazas Y su juicio Él ha diagnosticado Fielmente El estado terrible Que ha producido El pecado Nos ha hecho Conocer Su odio Hacia el mal Y que este Debe ser castigado Nos ha prevenido Fielmente Que Él es Fuego Consumidor Su palabra No sólo abunda En ilustraciones De su fidelidad En el cumplimiento De sus promesas Sino que también Registra Numerosos Ejemplos De su fidelidad En el cumplimiento De sus amenazas Cada etapa De la historia De Israel Ejemplifica Ejemplifica Este hecho Solemne Dios es fiel Al disciplinar A los suyos Es tan fiel En lo que retiene Como en lo que da Fiel Al enviar penas Tanto como Para dar alegrías La fidelidad De Dios Es una verdad Que debemos Reconocer Hermanas No sólo cuando Estamos en paz Porque es fácil Decir Si Dios es fiel Cuando todo está bien Sino también Cuando sufrimos La más severa Reprensión De Dios Daniel Capítulo 9 Del 11 al 14 Dice Todo Israel Traspasó tu ley Apartándose Para no obedecer Tu voz Por lo cual Ha caído Sobre nosotros La maldición Y el juramento Que está escrito En la ley De Moisés Siervo de Dios Porque contra él Pecamos Y él ha cumplido Cumplido La palabra Que habló Contra nosotros Y contra nuestros jueces Que nos gobernaron Trayendo sobre nosotros Tan grande mal Pues nunca fue hecho Debajo del cielo Nada semejante A lo que se ha hecho Contra Jerusalén Conforme está Escrito en la ley De Moisés Todo este mal Vino sobre nosotros Y no hemos Implorado el favor De Jehová Nuestro Dios Para convertirnos De nuestras maldades Y entender Su verdad Por tanto Jehová Veló Sobre el mal Y lo trajo Sobre nosotros Porque justo Porque justo Es Jehová Nuestro Dios En todas Sus obras Que hizo ¿Por qué? Porque no Obedecimos A su voz Hermana Dios es fiel No solamente A pesar De sus aflicciones Sino también Al enviarlas A su pueblo El salmista Dice Entonces Castigaré Con vara Su rebelión Y con azote Sus iniquidades Mas no Mas no Quitaré De él Mi misericordia Ni falsearé Ni falsearé Mi verdad Dios en medio De la aflicción Permanece fiel Sigue siendo fiel A pesar De todo Lo que tenga Que hacer Para castigar El pecado Mis hermanas Cuando su vara Cae sobre Nosotras Digamos Como dijo Daniel Tuya es Señor La justicia Y nuestra La confusión De rostro Y como el salmista También dijo Conozco Jehová Que tus juicios Son Justicia Y que conforme A tu fidelidad Me afligiste Conforme A tu fidelidad Número Cinco Dios es fiel Al proteger A su iglesia Primera de Corintios Dice El cual También Os confirmará Hasta el fin Para que Seáis Irreprensible En el día De nuestro Señor Jesucristo Fiel es Dios Por el cual Fuiste Llamado A la comunión Con su hijo Jesucristo Nuestro Señor El apóstol Se refiere A la promesa De que Dios Confirmará A los suyos Hasta el fin Él sabrá Quienes llegarán Hasta el fin Y los mantiene Firmen La fe de Pablo En la absoluta Seguridad De la salvación Se basaba No en su fuerza O en su capacidad Para perseverar Sino en la veracidad O fidelidad De aquel Que no puede Mentir Dios Dios no permitirá Que perezca Ninguno O ninguna En esta sala De aquellas Que forman Parte De la herencia Que ha dado Su hijo Sino que ha prometido Librarles Del pecado Y la condenación Haciéndoles Partícipes De la vida Eterna Gloria a Dios Por eso Como conclusión Mis amadas hermanas En primer lugar El entendimiento De la fidelidad De Dios Nos librará De inquietud Porque si estamos Llenas de ansiedad Vemos nuestra situación Con temor O miramos El mañana El mañana Con pesimismo Estamos negando Que Dios Sea fiel Por eso Alegrese En la fidelidad De Dios Alegrese En la fidelidad De Dios En segundo lugar Le ayudará A refrenar Nuestra murmuración Porque acallará Nuestras quejas Impacientes Hacia Dios Diciendo Dios ¿Cuándo me ayudarás? ¿Cuándo se irá Mi dolor? Y Dios Será honrado Al reconocer Su amor En las pruebas En las pruebas Dios Reconocerá Que usted Es fiel En tercer lugar Aumentará Nuestra confianza En Dios Al poner Nuestras vidas Y todo lo que Tenemos En sus benditas Manos Y persuadidas De su fidelidad Nos contentaremos Con su provisión Pablo descansaba En la fidelidad De Dios Hermana Cuando dijo Yo sé A quien he creído Y estoy cierto Que es poderoso Para guardar Mi depósito Para guardar Mi vida Para aquel día Cuando depositemos Nuestra confianza Nuestras vidas Y nuestras cosas En las manos De Dios Plenamente Persuadidas De su amor Y fidelidad Pronto Nos contentaremos Con sus provisiones Y nos daremos cuenta Que Dios Lo hace Todo 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 bien Mis hermanas Conozcamos Pues Que Jehová Nuestro Dios Es Dios Dios Fiel Que Dios Les bendiga Mis hermanas Muchas Muchas gracias